¿Te imaginas siendo parte del mundo de las comunicaciones? La comunicación está en constante transformación y son muy amplias las formas en las que podemos encontrarla. En el campo de las relaciones públicas, el rol del profesional es fundamental. Son facilitadores de las empresas y organizaciones, organizando y gestionando eventos, solucionando problemáticas y crisis, construyendo reputación, reforzando siempre el vínculo con los medios de comunicación. También puedes expresarte detrás de cámara, creando piezas audiovisuales, cinematográficas y otras muy necesarias para reforzar el marketing y la publicidad, mediante diversas técnicas que te ayudan a contar y grabar historias. Hoy, el desafío para la creatividad es adaptarse a las nuevas tecnologías. Podemos contar historias animadas en 3D, para videojuegos, para la televisión, para redes sociales y hasta en el cine. Gracias a los avances de la realidad virtual con la llegada de 5G, aumentan las posibilidades no solo en el área de la entretención, sino también en distintas industrias de la comunicación. Ahora, el desafío cercano será la revolución del metaverso. Pero si eres un experto explotador, te apasiona la cultura, vibras con el arte, te gustaría aprender a interpretar personajes o actuar en lo tuyo, y no solo en teleseries, también en cine, teatro, radio, publicidad, locuciones, doblajes... ¿Por qué no ser protagonista de una serie hollywoodense o un gran productor de cultura? Y tenemos más. ¿Sabías que el sonido también se encarga de cumplir con ciertas normas acústicas para una sana convivencia y aportando a mejorar la calidad de vida? Así es. También se trata de grabar y producir contenido junto a bandas musicales o ser parte del staff de grandes conciertos. ¿Te lo imaginaste? Bueno, ahora tú puedes hacer tus estudios. Ingresa a todotp.blog.cl y conoce otros temas de tu interés.